Gracias a todos por venir a la segunda conferencia de nuestro curso de oncología. Hoy estamos mucho más distendidos. En la primera charla, como el número iba creciendo y creciendo, cambiamos tres veces de aula. al final la gente se tuvo que sentar en el suelo, así muy en plan paz y amor, y hoy pues afortunadamente tenemos el auditorio para nosotros. Bueno, la segunda conferencia va a estar impartida por el ponente de hoy, don Alberto Muñoz Perón, me ha pedido que haga una introducción brevísima, simplemente comentaré que él es licenciado en Biología, doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, ha recibido múltiples premios de investigación, múltiples becas, ha publicado en las mejores revistas científicas, en Nature, en Cell, etc. Ha asistido a multitud de congresos, ha dirigido, creo que ponías 16 tesis doctorales, o sea que tiene una amplia experiencia también, formando futuros investigadores y acompañándoles en sus años formativos, y bueno, pues su trabajo de investigación, básicamente, ha caído funcionando a los dos años, ha trabajado mucho con el interferón, ha trabajado mucho con el oncogén, trabaja mucho actualmente con vitamina D, la relación que hay entre vitamina D y cáncer, que es algo que se está investigando mucho, y claro, chicos, esto que se está investigando mucho, se está conociendo mucho, bueno, pues él es una de las personas que está contribuyendo a esta investigación, trabaja mucho con una ruta molecular muy importante, muchos tipos de tumores, que es la ruta UIN de beta-caterina, ha trabajado, por ejemplo, en manera paradigmática el cáncer de colon, y bueno, él lo que os va a hablar es una introducción a las bases genéticas del cáncer, ya habíamos comentado en la charla anterior, bueno, pues que todo tumor, hay unos oncogénes, unos oncogénes que mutan, oncogénes, un ser supresor de tumores que se inactivan, etc., y la conferencia de Alberto hoy va a estar centrada en ese aspecto y va a profundizar en ese primer aspecto, que por otro lado es clave para, perdón, ese aspecto que es clave para entender la genética básica de cualquier tumor. Os comentaré simplemente, y ya le doy paso a Alberto, os comentaré que esta semana ha salido la noticia que el gobierno de Eric Camelon va a destinar 124 millones de euros a la secuenciación de 100.000 genomas de pacientes de cáncer, sobre todo algunas otras enfermedades raras, pero sobre todo cáncer. ¿Y por qué tiene interés secuenciar el genoma de un paciente de cáncer? Bueno, pues para entenderlo, ¿vale?, esta va a charla de Alberto. Y bueno, pues nada, eso es lo todo, muchas gracias y le doy una palabra. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Javier y a los demás implicados para estar aquí hoy esta tarde. Y en segundo lugar, es una satisfacción volver a esta universidad en la que codirigí un máster hace ahora 10 años, cuando la mitad de vosotras no habíais nacido. O sea que, y haber visto cómo ha crecido esta universidad, pues también es una agradable satisfacción. Bien, esta charla está dedicada a genética del cáncer. Y he incluido en esta primera diapositiva un nombre, el de mi antiguo profesor, don José Fernández Piqueras, catedrático de genética en la Autónoma, no por agradecerle que me enseñara a mí algo de genética, sino porque algunas de las diapositivas que voy a mostrar son directamente pasadas por él. Con lo cual, contribuye en parte a esta charla, porque en lugar de fusilar diapositivas ajenas, sencillamente se las he pedido prestadas. Bien, como sabéis, la biología en general, y la genética en particular, no es una ciencia exacta. O sea que lo que os voy a contar es una visión personal de lo que yo creo que es el estado actual, o lo que os puedo contar como introducción a la genética del cáncer, y por supuesto cualquier otro investigador, pues diría posiblemente cosas distintas. En esta segunda diapositiva, que es fusilada directamente de Pepe Fernández Piqueras, hago una cosa que en biología creo que tiene poco sentido, que es hacer una definición. Como sabéis, la diversidad de los sistemas biológicos hace bastante innecesario o improductivo hacer definiciones, porque siempre hay 1.400 excepciones a las definiciones, pero si hay que definir el cáncer de alguna manera, pues podría decir que es un grupo de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento excesivo y sobre todo descontrolado de células, que a partir de un cierto momento llegan a invadir y dañar tejidos y órganos distintos al cual estaban originalmente, y que desafortunadamente acaban con la muerte del individuo. Siempre es un problema genético. Se ha dicho muchas veces, y es verdad además en esta ocasión, que el cáncer es una enfermedad de los genes, genética. Pero muy pocas veces es hereditaria. Solamente en términos generales, depende del tipo de cáncer, pero globalmente un 5% aproximadamente son hereditarios. Y sin embargo, prácticamente todos son genéticos, es decir, se alteran genes. Por tanto, hay tres tipos, si se pueden clasificar de alguna manera los cánceres. Los esporádicos, que son la inmensa mayoría, en los cuales uno desarrolla el cáncer en su vida, frecuentemente en la vida adulta, por acumulación de daño genético, de alteraciones en genes, también por alteraciones epigenéticas, como veremos al final, que se van acumulando durante la vida del individuo. Hereditarios. Los pocos cánceres que en la especie humana son denominados hereditarios, que se suelen adquirir o desarrollar en los pacientes en las primeras dos décadas de vida, ocurren así porque uno nace con una copia ya mutada de algún gen que predispone a padecer la enfermedad. Estos genes con los cuales uno, si hereda una copia mutada, está más predispuesto a desarrollar un cáncer, son los genes mayores de susceptibilidad o genes supresores de tumores. Y luego está un amplio conjunto de cánceres que se llaman familiares. Todos conocéis familias en las cuales se repiten muchos casos de cánceres, por ejemplo, de colon o de mama. Pero no son cánceres que aparecen en las primeras dos décadas de vida, sencillamente en familias que se repiten en varias generaciones cánceres de mama o de colon. Bien, está claro que esas familias tienen una mayor predisposición y tiene que ser genética. Lo que se piensa es que lo que se heredan son conjuntos de, combinaciones de genes que cada uno de ellos contribuye de una manera pequeña al desarrollo o a la aparición de la enfermedad. De manera que sí se tiene una mayor predisposición, pero primero, no se nace con ella o no se nace con ella de una manera predominante, sino que es la combinación de múltiples genes que contribuyen de una manera pequeña. Luego hablaremos más de ello. Y desde luego, tanto en mama como en colon, hay un inmenso esfuerzo por intentar caracterizar cuáles son estas combinaciones de genes, que son mucho más difíciles de identificar que aquellos genes superservios de tumores que por sí solos causan de una manera más importante el desarrollo de un cáncer. Bien, el cáncer es el resultado de dos procesos consecutivos, necesariamente consecutivos. El primero es la tumorogénesis, que es la aparición de un tumor. Es decir, en principio un tumor es una masa de células que ha crecido indebidamente en un tejido del organismo. Y esto puede ser por proliferación descontrolada y o por una supervivencia alterada. Es decir, las células en el organismo viven el tiempo que el organismo considera que es óptimo. Traspasar esa barrera de tiempo y que un linfocito B, por ejemplo, en lugar de vivir 48 horas viva 6 meses, facilita muchísimo la aparición, en este caso, de un linfoma B. Es decir, que un descontrol en la supervivencia de un tipo celular puede favorecer, y en algunos casos de una manera determinante, la aparición de un cáncer. Es mucho más conocido lo que es una proliferación descontrolada. Pero también alterar la supervivencia normal de una célula puede contribuir. Y luego, necesariamente, para que podamos hablar de un cáncer, más allá de la aparición de un tumor localizado, es el proceso de metástasis. Si no hay metástasis, es decir, si no hay adquisición de capacidad invasiva por el cual las células se mueven, salen del tumor original e invaden un tejido, primero la adyacente y luego, posteriormente, se diseminan por el organismo, no se puede hablar de cáncer. De manera que si hay una característica que define un cáncer, es la capacidad invasiva, que es la primera etapa de las metástasis. Y por metástasis, mucha gente ya entiende, concretamente, la colonización por las células que han invadido de un tejido ajeno, distinto, más o menos distante, de donde estaban originalmente. Es decir, estos segundos focos de crecimiento en un tejido secundario que difiere del original, eso son las metástasis. Las metástasis son la causa de la muerte de casi todos los pacientes con cáncer. Es muy difícil que un tumor primario, que se desarrolla en un tejido y que no invada, mate. Ocurre. En la Comunidad de Madrid, habitualmente hay siete muertes al año por cáncer primario en la pared del corazón. Pero esto es, digamos, excepto para el paciente que se muere por ese cáncer en la pared del corazón, digamos que es poco relevante en términos cuantitativos. El que lo tiene sí considera que es importante. La consecuencia de estos procesos es la acumulación progresiva de alteraciones genéticas, que es lo que se llaman mutaciones, y alteraciones epigenéticas en algunos de nuestros genes. En concreto, hay cuatro tipos de genes en nuestro genoma cuya alteración favorece la aparición de cánceres. Los oncogenes, los genes supresores de tumores, los genes de reparación del DNA, y luego los comentaremos. Y un cuarto tipo de genes, que antes se llamaban genes de susceptibilidad al cáncer, y ahora se prefiere, en terminología científica, hablar de genes de predisposición. Pero es lo mismo. Estos genes de predisposición favorecen en una pequeña cantidad, o con poca importancia, la aparición individualmente de un cáncer. Pero sí sus combinaciones o sus variaciones, sus polimorfismos, SNPS es Single Nucleotide Polymorphism, es decir, polimorfismos de nucleótido único, con un efecto de baja penetrancia, es decir, bajo efecto en la aparición de un cáncer, pero pueden, en su combinación, sí favorecer de manera importante el desarrollo de tumores y de cánceres. Las causas primarias de todo esto, de estas alteraciones genéticas y epigenéticas, son dos. Los errores endógenos de la maquinaria celular, básicamente durante el proceso de replicación del DNA, en la fase S del ciclo celular, en los cuales la cadena de doble hílice del DNA tiene que replicarse, y ahí las enzimas que están implicadas en la replicación del DNA, las DNAs polimerasas, tienen una capacidad o una frecuencia de cometer un error al incorporar un nucleótido que es característica de cada uno de los tipos de las DNAs polimerasas. Es decir, cuanto más veces entra una célula en un ciclo de replicación de su DNA, mayor es la posibilidad de que vaya acumulando mutaciones. La mayor parte de las mutaciones son errores de las DNAs polimerasas durante la división normal de las células. Por eso, la mayor parte de nuestros cánceres son carcinomas, que son por definición cánceres que derivan de las células epiteliales, porque son las células que conjuntamente con los precursores hematopoieticos se dividen más veces durante los 80 años de vida media de un individuo. Y luego, la segunda modificación química que afecta a, digamos, la maquinaria celular son las modificaciones del DNA o de la sistona de tipo epigenético. Bien, aparte de estos errores endógenos de la propia maquinaria celular, evidentemente factores exógenos que causan daño en el DNA. En la especie humana, la mayor parte de las mutaciones, por factores exógenos, se deben agentes químicos. Un pequeño porcentaje adicional son por agentes físicos, es decir, radiaciones. Está claro que las radiaciones ionizantes, rayos X de la atmósfera, o sobre todo cuando hacemos radiografías, TACs, dañan el DNA, pueden romper una o las dos cadenas. Y con menor importancia cuantitativa en la especie humana, agentes biológicos. Es decir, microorganismos causantes de cáncer de una manera directa o indirecta hay en la especie humana, aunque es proporcionalmente menos importante que en muchas especies animales. Pero bueno, el licobacter pylori, es claro que esta bacteria favorece el desarrollo de cánceres de estómago y algún otro tipo de cáncer también. Algunas cepas del virus de papiloma humano, evidentemente, están implicadas y favorecen o disparan el proceso de cánceres de cuello uterino. Y algún virus, hepatitis B y C, favorecen directa o quizás indirectamente o de las dos maneras cánceres hepáticos y algunos más. Poca importancia cuantitativa, casi todos son agentes químicos. Bien, el proceso de carcinogénesis, el modelo clásico, que seguro que no es ajeno, implica primero por un fallo en la proliferación y o en la supervivencia la aparición de una masa celular en algún sitio del organismo. Esto es un tumor primario o benigno, no es un cáncer, está perfectamente delimitado y no suele ser un problema de salud, más allá de que llegue a tiempo el cirujano a estirparlo. Para que haya cáncer tiene que haber invasividad. Bien, en algún momento estas células tienen que, para seguir creciendo en volumen, tienen que inducir angiogénesis y por angiogénesis se entiende la inducción del crecimiento de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros preexistentes en la cercanía del tumor. De manera que hoy sabemos que a partir de un cierto diámetro los tumores, para seguir creciendo, necesitan aporte de sangre que trae el oxígeno y los nutrientes y además necesitan que la sangre se lleve los productos de desecho. Por ejemplo, ácido láctico. La acumulación, si no local, de ácido láctico en las cercanías del tumor acidifica de tal manera el medio que es tóxico para las células. Bien, esto se consigue porque los tumores secretan factores que hacen que los vasos sanguíneos que hay en la región circundante a los tumores crezcan hacia él. Este es el proceso de angiogénesis, en el que hoy no, pero seguro que alguien nos va a contar en detalle en este curso. Bien, llegado un momento, como digo, tiene que haber invasividad. Para que una célula que está originalmente, digamos, quieta, en principio, en un tejido, sea capaz de moverse y de emigrar, tiene lugar, o necesita que tenga lugar, un proceso que se llama transición epitelio mesenquima, en inglés EMT, epitelio mesenquima al transition. Y este es un proceso que, por ser el primero de lo que va a ser la metástasis, se considera hoy esencial y está siendo objeto de intenso estudio. Este proceso es el proceso por el cual, y estamos hablando sobre todo de los carcinomas, porque son el 80-85% de nuestros tumores. Hay un 5% que son tumores, digamos, líquidos, sanguíneos, de leucemias o linfomas, y algún otro tipo más raro de célula de la sangre, y luego, pues el resto, pequeños porcentajes de tumores del sistema nervioso central o sarcomas. Pero la mayor parte de nuestros tumores son carcinomas y son epiteliales, de origen. Para que una célula epitelial adquiera capacidad invasiva, necesita sufrir esta transformación por la cual se convierte en una célula mesenquimal, fibroblastoide, con capacidad migratoria, capacidad de moverse. Tiene que, además, adquirir capacidad para degradar la matriz extracelular, que rodea a casi todos los epitelios o los tejidos, y en algún momento, cuando llega a estar en contacto con un vaso, un vaso, torrente circulatorio, que se suele decir vaso sanguíneo, pero la mayor parte de nuestros carcinomas, mama, por ejemplo, la mayor parte de las veces primero pasan a linfa, a vasos linfáticos, y luego de ahí, por conexión fisiológica, pasan a sangre. De nuevo, para penetrar en un vaso, necesitan destruir la lámina basal, que es la forma especializada de la matriz extracelular que rodea los vasos linfáticos, en menor cantidad, sanguíneos, más. Y pasar al torrente, al torrente circulatorio, sea linfático o sanguíneo. En el torrente circulatorio, las células tumorales, ya cancerosas, porque son invasivas, tienen que resistir el ataque del sistema inmune, y además las fuerzas físicas de un líquido en movimiento, de un fluido en movimiento. Y para esto, una de las cosas, una de las habilidades que tienen las células tumorales en el torrente circulatorio, es que readquieren la capacidad de unirse unas a otras. Vuelven a adquirir capacidad adherente, y son las células que han formado grumos, es decir, complejos celulares, las que resisten mejor esta etapa. Esto es un proceso que es el inverso a la transición en metilomesenquima, en que las células se separan unas de otras para poder migrar e invadir. Una vez en sangre, y sobre todo, una vez que han colonizado un tejido lejano a donde estaban originalmente, las células sufren el proceso contrario, que es la transición mesenquima epitelio, mesenquima epicilial transición, met. Este es un concepto que entró en la literatura hace 8 o 10 años, relativamente novedoso, y hoy se considera esencial para sobrevivir las células tumorales a la circulación sanguínea, pero sobre todo también para volver a formar nuevos tumores ya en las zonas de metástasis, en los tejidos secundarios. Aquí, hoy se cree que hay un proceso que se llama dormancy, en inglés, por el cual las células creemos hoy que se pasan un largo periodo de tiempo hasta que recuperan la capacidad para volver a proliferar. Porque durante todo este proceso de migración, las células básicamente se dedican a eso, a migrar y a sobrevivir al ataque del sistema inmune, pero no prolifera mucho. Una vez que han colonizado un segundo tejido, ahora para formar una metástasis, evidentemente deben volver a proliferar, volver a perder el control de su proliferación, y volver a inducir el proceso de angiogénesis que va anexo a él. Ojalá supiéramos, y es otro punto de intensa investigación hoy en día, en cómo se recupera en un tejido secundario la capacidad de proliferar. Ahora, cómo se sale del proceso de dormancy, de fase durmiente de los tumores. Y entonces se consigue en el crecimiento de tumores secundarios, con angiogénesis, lo que se llama el crecimiento metastásico, que es el que nos suele matar. Bien, la tumorogénesis, por tanto, es la transformación de células inicialmente normales en tumorales, es decir, han perdido el control de la proliferación y de la supervivencia. Esto es un proceso, como se dice en inglés, autónomo de cada célula. Bien, y aquí influye naturalmente la mutación de genes, de oncogenes, de genes supresores de tumores, y de genes cuya mutación causa acumulación del daño en el DNA. Es decir, si el cáncer es el resultado de daño en el DNA, si se alteran los genes que son responsables de reparar el daño al DNA, lo que vamos a tener es una acumulación masiva de mutaciones de daño en el DNA. Con lo cual, estos genes de estabilidad o de reparación del DNA son importantes y para algunos tipos de cánceres, en concreto, muy importantes. Son genes que regulan diferentes mecanismos para controlar la estabilidad o para reparar el daño en el DNA, como los genes que veremos luego del sistema del mismatch repair, NER, que es Nucleotized Excision Repair, Base Excision Repair, Cromosomal Instability, Recombinación Mitótica, Segregación Cromosómica. Los genes de predisposición o de susceptibilidad, que los comentaremos también a continuación. Y luego, es importante, dos conceptos que he puesto abajo de esta diapositiva. Uno, que cuando se estudian los genes de los tumores que se han extirpado a los pacientes, es decir, en fase clínica, tumores con centímetros de diámetro que tienen 10 a la 9 células, pues hay muchísimos genes que están alterados, que tienen mutaciones. Bien, que haya muchos genes implicados, muchos genes mutados en tumores cuando ya el cirujano ha estripado el tumor, no implica que esos genes sean importantes, pueden ser un producto secundario, es decir, un epifenómeno. Son la consecuencia de que han fallado los genes inicialmente importantes. De manera que ni son importantes todos los genes que están mutados en un tumor, en la fase ya clínica, ni la alteración en los niveles de expresión de los genes, que también hay muchos cuyos niveles de expresión no están mutados, pero se expresan o mucho o muy poco, supone que jueguen un papel relevante. Pueden ser consecuencia del fenómeno de tumor o génesis, pero no la causa. Luego también volveremos a ello. Es decir, cambios en los niveles de expresión no aseguran un papel causal. Bien, ¿cuáles son los genes y cuántas mutaciones son necesarias para que tengamos un tumor, en principio? Bien, pues desde la década pasada hay muchos estudios con títulos tan atractivos como el censo de los genes del cáncer o los genes del cáncer y las rutas que controlan, que son muy aparatosos, en los cuales una vez que se fueron perfeccionando y abaratando las técnicas de secuenciación del DNA, diferentes grupos muy potentes se dedicaron a secuenciar los tumores de diferentes tipos, extraídos de pacientes y ver qué genes en cada tumor estaban alterados, mutados y cuáles estaban en cada tipo de cáncer. Bien, entonces se publicaron en la década pasada un gran número de estos trabajos con básicamente la consecuencia de que hay una gran variedad de genes que estaban alterados en tumores humanos, que no todos los genes son los mismos que están alterados en pulmón, en mama, en fin, las cosas que hoy parecen muy lógicas. Y básicamente las conclusiones eran que estos estudios en que daban, por ejemplo, números tan curiosos como 291 genes, otros daban 1100, depende de cómo definas qué es un gen alterado en cáncer, porque en cada trabajo la definición variaba. Para algunos autores un gen está alterado en cáncer si al menos está alterado en un 10% de los tumores de mama, por ejemplo. Pero en el trabajo publicado seis meses más tarde cambia la definición. Es decir, estos trabajos hay que cogerlos con pinzas y no darles demasiada importancia. Mucho más importantes fueron las conclusiones que estos estudios alcanzaron. Por ejemplo, que la mayor parte o los genes que están más abundantemente, frecuentemente alterados en tumores humanos codifican por proteínquinasas, es decir, por proteínas que fosforilan a otras proteínas, o por factores de transcripción, proteínas que uniéndose al DNA regulan la velocidad de transcripción de los genes. Son las dos familias de genes que están más frecuentemente alteradas. Además, otra consecuencia de estos estudios es que, mientras que en tumores, digamos, líquidos, es decir, leucemias, linfomas, bastan pocas alteraciones genéticas para iniciar el proceso, en tumores sólidos son más las mutaciones que son necesarias. Y así se ha ido, digamos, avanzando en el conocimiento de qué mutaciones, y esto lo veremos ahora con más detalle, son importantes en cáncer humano. Estos estudios de la década pasada tenían dos grandes defectos. Olvidaban los genes que no codifican por RNAs, porque la mayor parte de estos estudios lo que se hacía era purificar el RNA mensajero, convertirlo en CDNA complementario por uso de la transquistase inversa y secuenciar ese CDNA. Evidentemente, se olvidaban los genes que no codifican RNAs mensajeros, que no codifican por proteínas, como son los microRNAs. Y como sabéis, son estas especies de 20-22 nucleótidos, RNAs muy pequeñitos, que son reguladores de la estabilidad o de la traducibilidad de RNA mensajeros. En ese momento, la década pasada, esto no se estudiaba y se quedó fuera del estudio. Y lo segundo que en la década pasada apenas se estudiaba eran los cambios epigenéticos, que veremos que también son importantes y esto ya se ha subsanado. El trabajo de mucha gente, hoy digamos que se puede revisar, y uno de nuestros grandes oncólogos nacionales, el doctor Joan Massagué, que publica muchísimo y muy bien, en esta revisión, que os recomiendo y en la que viene después, intenta, digamos, coordinar o racionalizar todos estos estudios. Por ejemplo, él distingue genes tumorogénicos, cuya alteración está implicada en las fases tempranas de la aparición de un tumor, de genes de metástasis, que a su vez subdivide en genes de iniciación de la metástasis, por ejemplo, los genes implicados en que las células epiteliales se separen unas de otras, adquieran capacidad de migración, de invasividad, de reclutamiento de los progenitores de la médula ósea, que hoy sabemos que es importante, o de facilitar la angiogénesis o la intrabasación en los vasos sanguíneos y linfáticos, de genes de progresión, genes cuya alteración facilita la supervivencia en la circulación, el embolismo, es decir, la capacidad de formar estos agregados celulares en la circulación sanguínea, o de adherirse a la pared de los vasos sanguíneos, que va a facilitar la extravasación, de adaptarse al nuevo ambiente de un tejido secundario, de emerger de la dormancy, que no sé cómo se dice en castellano correctamente, o de favorecer la colonización específica de los órganos donde han llegado. E incluso genes implicados en la virulencia de la metástasis, porque es claro que algunos de nosotros somos más propensos a tener metástasis, o la metástasis tiene un crecimiento más rápido, más agresivo. De manera que son intentos de ir racionalizando. Hoy sabemos mucho más de los genes que inician el proceso, de los genes de tumorogénesis, desgraciadamente, que de los genes responsables de la metástasis, pero eso está cambiando mucho, y en gran parte, de nuevo, por los trabajos de Joan Massagué. Esta es otra revisión que puedo recomendaros. De manera que para cada una de estas clasificaciones o grupos de cánceres, ya se van poniendo nombres, con lo cual vamos avanzando, porque está claro que para solucionar un problema en ciencia, y más concreto en biomedicina, hay una cosa importante que es conocerlo. Por eso la importancia de la investigación. En esta revisión, publicada en agosto del 2009 en la revista Shell, Lugo y colaboradores resumen todos estos estudios, con lo cual lo que yo os he hecho en esta diapositiva es sencillamente traducir al castellano las conclusiones de este grupo de investigadores, creo que de Harvard. Primero, de todos estos estudios de la década pasada de secuenciación, es claro que hay una enorme diversidad de mutaciones en tumores humanos, lo cual uno podría sospechar, pero ya lo sabemos que es así. Algunas son muy frecuentes, por ejemplo, estos seis genes. El gen de la EPI3-quinasa, el oncogen RAS, el gen supresor P53, el gen supresor PTEN, retinoblastoma y P16, estos cuatro son genes supresores de tumores, los dos primeros son oncogenes. Y luego, junto a estas mutaciones que son muy frecuentes, y además en muchos tipos de tumores, hay una gran diversidad de mutaciones, digamos, hay muchos otros genes que aparecen mutados con baja frecuencia en muchos tipos de tumores. De manera que cada tumor presenta un repertorio más o menos específico, que es muy complejo y heterogéneo, de mutaciones de baja frecuencia, junto a algunas que se repiten mucho. Está claro que para cada tipo de cáncer, que proviene de un tipo de tejido original, estas mutaciones que son específicas, que no se repiten, son las que deben ser más importantes para páncreas versus pulmón versus endometrio, por ejemplo. Y que, por tanto, es importante siempre distinguir las mutaciones que son clave, lo que en inglés se llaman las mutaciones drivers, las conductoras del proceso en cada tipo de tumores, de aquellas que se van acumulando durante el proceso. Porque conforme un tumor va adquiriendo más mutaciones, cuando llega el momento en que se alteran los genes de reparación, se acumulan exponencialmente las mutaciones. Esas que aparecen luego más tarde son epifenómenos, es decir, son consecuencias de las primeras de las que dirigen. Estas son las que se llaman mutaciones passenger, pasajeras o no contributing, es decir, y esas posiblementes no son las que nos interesan. Un concepto muy importante. A pesar de que hay tantas mutaciones en los tumores humanos y de la heterogeneidad de un tumor a otro, como dicen los Douglas Hannigan y Bob Weinberg, en este artículo publicado en enero del 2000, que es el artículo en cáncer que tiene más citaciones científicas, va por 13.000, Cuando yo sea ministro será de lectura obligada en todos los colegios. Si os interesa el cáncer lo deberíais sacar y leer alguna tarde de aburrimiento invernal. Lo importante es que estas mutaciones, en realidad, al final, afectan un muy limitado número de rutas metabólicas intracelulares. De manera que, quizás, más que qué genes son, hoy sabemos cuáles son las rutas metabólicas intracelulares que están alteradas en casi todos nuestros tumores. Y son las rutas que se disparan por receptores tirosinquinasa, sobre todo el epidermal growth factor, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, el IGF, y sus genes homólogos, por ejemplo, en cáncer de mama, absolutamente esenciales, GER1, GER2, GER3 y GER4, pero también en otros muchísimos tipos de carcinoma. La ruta del gen supresor P53 y sus reguladores. La ruta del gen supresor de tumores retinoblastoma y sus reguladores. La ruta WINT-betacatenina, que es absolutamente fundamental para prácticamente el 100% de nuestros cánceres de colon. Y por eso, en mi laboratorio, básicamente, nos dedicamos a esta ruta, en gran parte. Pero también de un porcentaje variable, 20% de hígado, 15% mama, 8% endometrio, 10% esófago, es decir, según qué tipo de cáncer, muy importante. La ruta Heshock, inicialmente se consideraba que importante solo en basinoma vasocelular de piel, y hoy se está viendo mutada en porcentaje variable en otros tipos de tumores. Los factores de hipoxia, que son dos factores de transcripción, el hipoxia inhibitor y factor 1-alfa y 2-alfa, que están implicados en el descontrol de gran parte de nuestros diferentes tipos de tumores. El oncogen PI3-quinasa y el oncogen AKT, la misma ruta de los fosfoinositoles. La ruta de traducción de señales es iniciada por el Transforming Growth Factor Beta y sus reguladores, sus señalizadores, mejor dicho, las SMATS. Y la ruta NOTCH. Y os pongo esta cita aquí para que veáis que en algunas revisiones aparecen estos nombres como las rutas importantes en cáncer. En realidad no son diferentes. Si uno analiza realmente la comparativa entre estos términos y estos, son básicamente los mismos con diferentes nombres. Hay otras rutas, como la del factor NFKB o la ruta HIPO, que tienen su importancia, pero cuantitativamente es menos importante que estas, que son las que ahora centran la mayor parte de los estudios de oncología molecular, porque son las importantes. Bien, pues esta década, estos dos últimos años, esto ha cambiado. Las nuevas técnicas de secuenciación masiva de última generación que permiten secuenciar un genoma humano en horas y por un precio ridículo, combinado con los avances en las técnicas bioinformáticas, están cambiando todo el panorama. De manera que ahora es mucho más fácil secuenciar tumores, y no tumores, secuenciar el DNA directamente. Y esto se hace de una manera brutal. Y además es más importante que tengamos buenos informáticos, que con unas aplicaciones maravillosas, además entienden lo que se ha secuenciado. Porque secuenciar, pero entender lo que se ha secuenciado es más difícil. Hay dos consorcios internacionales, que son estos dos, que están dedicados al estudio de las alteraciones. De manera que diferentes grupos de diferentes países se han distribuido los diferentes principales tipos de tumores y están secuenciando 500 o 1.000 tumores humanos con sus correspondientes tejidos sanos para intentar, en un periodo de pocos años, intentar ver realmente todo el panorama de qué genes están mutados realmente en todos nuestros tumores. Y esto ya incluye todo, porque hay dos técnicas. Una es secuenciar exomas. Un exoma es toda la secuencia que proviene de los exones. De manera que lo que se hace es purificar el hernia a mensajeros que se expresan los tumores, de los pacientes, convertirlos en CDNA complementarios y secuenciar todo eso. Pero ahora de una manera mucho más rápida, efectiva y en número. Y luego lo que es más trabajoso y más complicado de identificar, pero que da mucho más información, puesto que no todas las mutaciones afectan a los exomas, es decir, a los exones de los hernia a mensajeros, es secuenciar DNA genómico. Evidentemente es más complejo, más largo, más tedioso, más difícil de interpretar y más caro. Pero entonces lo que se hace es secuenciar todo el genoma de los tumores y del tejido sano de cada paciente. Ahí, naturalmente, ganas información porque estás identificando mutaciones en intrones, en secuencias reguladoras, en zonas de heterocromatina, que no sabemos la importancia que tienen, pero posiblemente más de la que sospechamos todavía. De manera que cuando uno ve uno de estos estudios, por ejemplo, con este título que os pongo aquí, esto es la secuenciación de uno de los dos consorcios internacionales que se ha publicado, me parece que en septiembre o en agosto de este año, para cáncer de colon y recto. Y están todas las mutaciones con su porcentaje en, me parece que eran cerca de mil tumores. Además, es bueno que haya dos consorcios porque compiten y la velocidad está disparada. Entonces, por ejemplo, gracias a este estudio de colon, pues sabemos que más del 94% de los tumores de colon humano tienen mutado al menos uno o más de los genes que están implicados en la vía WIND que os he comentado de señalización. Luego es importante la vía WIND, muchísimo. Por eso ahora mismo el interés de las empresas farmacéuticas y las no farmacéuticas de intentar encontrar inhibidores de esta ruta, de los cuales, por cierto, todavía no ha llegado ninguno a clínica. Y luego, por ejemplo, gracias a estas mutaciones de la vía WIND, el 100% de los tumores de colon humano sabemos que tienen mutado el sistema del oncogen CENIC. Luego, la información que pueden dar estos estudios de secuenciación masiva es brutal y definitiva. Y, por ejemplo, frente a cosas que uno sospechaba de antes, aparecen cosas como, por ejemplo, que el 63% de los tumores de colon tienen mutado una cosa que no nos imaginábamos, el receptor de tipo 2A de la activina. Evidentemente, foco de intenso estudio a partir del mes de agosto pasado. Esto es lo mismo para cáncer de mama del mismo consorcio, que andan a palos y se van pisándonos a otros. Y entonces aparecen mutaciones que todos imaginábamos y alguna nueva que no sospechábamos. Y esto está disparado. Os pongo esta diapositiva con las dos primeras publicaciones, ya ha salido la tercera, de la contribución española a todo este proceso. La contribución española la dirigen dos de nuestros mejores investigadores en oncología, que son el doctor Elías Campo, catedrático de anatomía patológica y jefe de investigación del mejor hospital de España, que es el Hospital Clínico de Barcelona, y Carlos López Otín, uno de nuestros números, uno de investigadores en cáncer, catedrático de la Universidad de Oviedo, los dos buenos amigos. Ellos han cogido la parte española del consorcio, de uno de los dos consorcios, del Cancer Genome Project, y están trabajando con esta leucemia. Los dos primeros artículos, aquí os pongo, y ya acaba de salir el tercero el mes pasado, pues son 500, no, el primero son 100 leucemias, y son whole genome, y el segundo son exomas, para ir más rápido, porque te pisan la competencia. Y por ejemplo, en el primer artículo, pues definen insospechadamente que hay un gen NOTH1, la ruta NOTH, que está mutado en el 10% de estas leucemias, cosa que era insospechado. Luego hay que ver qué efectos tiene, qué mutación tiene, para intentar bloquearla, porque si solamente bloqueas el 10% de estas leucemias, evidentemente es muy importante en términos biomédicos y sanitarios y económicos. Y el segundo estudio, pues por ejemplo, secuenciando, han visto que hay un 8% de estas leucemias que tienen alterado un gen que jamás se hubiese pensado que estaba implicado en esta leucemia ni ningún tipo de cáncer, que codifica por un factor regulador del splicing. Es decir, que la información que pueden dar estos estudios es brutal. Punto y seguido. Y ahora viene este artículo que se ha publicado en marzo de este año. Que este artículo va a ser citado miles de veces en los próximos años y va a ser abierto o ha cambiado todo el panorama. En este artículo, publicado en una de las grandes revistas donde a todos nos gustaría publicar, en el New England Journal of Medicine, este numeroso grupo de investigadores lo que hace es estudiar un paciente, el tumor de un paciente, me parece que es un tumor renal, esto es lo de menos, pero me parece que es renal. Estoy casi seguro que es un tumor renal. Sí, renal lo dividen en seis trocitos y secuencian cada uno de estos seis trozos y además diferentes metástasis del mismo paciente. Y, ¡ah!, sorpresa, los genes que están alterados son distintos. Es decir, la heterogeneidad es tal que en diferentes regiones del mismo tumor del mismo paciente y, por supuesto, con diferentes metástasis de diferentes tejidos del mismo paciente, las mutaciones no son las mismas. Esto es tremendamente importante porque, como dijo hace dos semanas un investigador muy relevante, Mel Graves, que es el director del Instituto de Cáncer en Sutton, en Gran Bretaña, esto debe hacer pensar a todos los que están secuenciando. Porque, ¿y tú qué has secuenciado? Un tumor que lo has homogenizado y vienen las mutaciones. Estás mezclando. ¡Ojo! Y hubo una discusión aquí en el Escorial, en un evento científico que fue hace dos semanas, muy interesante, porque Mel Graves les decía a todos los que están secuenciando que os estáis haciendo un lío, porque no sabéis cuáles son las mutaciones importantes, porque estáis mezclando áreas, en fin. Eso para que tengáis la complejidad del proceso y este artículo va a ser muy importante. Pero todos los problemas siempre tienen alguna ventaja. Y esto, que sin duda es cierto, no evita que las rutas sigan siendo las mismas. Es decir, si uno compara las mutaciones de esos seis fragmentos del mismo tumor del mismo paciente, aunque los genes mutados son distintos, siguen estando implicadas en las mismas rutas metabólicas. Luego, al final sigue siendo cierto que hay que estudiar y hay que buscar inhibidores para esas rutas que antes os he mencionado, que son las que están alteradas en todos nuestros tumores. Y que más allá de qué gen es el que está en tu tumor o en tu fragmento de tumor alterado, son las rutas las importantes. Y que una ruta se puede alterar por mutaciones en diferentes genes de las mismas. Bien, en la misma Biblia de la Oncología Molecular publicada por Hannagan y Weinberg, vienen de vez en cuando a España. O sea, que Hannagan ha dado varias charlas en el CENI en los últimos años y tuve la suerte incluso de comer con él y es un espectáculo hablar con él y oírle. Y Bob Weinberg, pues es impresionante. Si te alguna adiviné por aquí, no os lo perdáis. Pues no solamente identifican o relacionan cuáles son las vías metabólicas o de señalización intracelular que están alteradas en nuestros cánceres, sino cuáles son las alteraciones a nivel celular importantes en las células cancerosas. Y en este artículo, año 2000, definen estas seis. Es decir, hoy pensamos que las células, tanto en cultivo como en vivo en nuestro organismo, necesitan recibir señales para entrar en mitosis, para proliferar. Y que una célula que no recibe las señales, es decir, mitógenos, factores de crecimiento que llegan a su membrana, en principio no entra en proliferación. Bien, las células cancerosas se hacen independientes de recibir señales externas. Por dos mecanismos. Una, porque ellas mismas secretan el factor de crecimiento que las va a autoestimular, mecanismo autocrino, o porque tienen mutado los factores de crecimiento, los receptores de los factores de crecimiento o las vías de señalización que estos inducen, de manera que una vez mutado RAS o mutado el receptor del factor de crecimiento epidérmico, ya da igual que venga el factor o no, porque la mutación en el receptor va a activar la vía independientemente de lo que venga externo. En segundo lugar, hoy sabemos que las células del organismo responden a señales que las inhiben en la proliferación. El TGF-beta es el más potente inhibidor de la proliferación de nuestros epitelios. Pues bien, las células cancerosas, las células de nuestros carcinomas, se hacen resistentes a estas señales porque mutan receptores, por ejemplo. En tercer lugar, nuestras células, tanto en cultivo normales como en vivo en el organismo, pensamos hoy que cuando sufren un daño por una agresión externa o un estrés excesivo, se suicidan, entran en muerte celular programada o apoptosis, o en algún otro proceso de muerte celular que no es apoptosis, como necroptosis, autofagia, algún otro mecanismo. Bien, las células cancerosas, desgraciadamente, evaden estos procesos y no se suicidan a pesar de que tengan exceso de estrés o exceso de daño en el DNA. Eso para las células es buena porque no se muere, pero para el organismo que la padece es malo porque se va a acumular un crecimiento de células hijas con daño genético. En cuarto lugar, las células cancerosas adquieren un potencial replicativo ilimitado. Esto significa que desde los experimentos de los años 50 del siglo pasado de Heiflick sabemos que las células humanas en cultivo y hoy sabemos que también posiblemente dentro del organismo humano vivo tienen capacidad para dividirse un número limitado de veces, unas 50 divisiones aproximadamente. Y cuando se acercan a este número empiezan a dividirse con menor velocidad, cada vez con menor frecuencia, hasta que cesan de dividirse, entra en un proceso que se llama de senescencia celular que finalmente acaba con la muerte de la célula. Bien, las células cancerosas por al menos dos mecanismos distintos han perdido esta capacidad de, digamos, parar la proliferación y crecen ilimitadamente. Uno de los dos mecanismos es porque reactivan una enzima, de hecho, un sistema enzimático que es la telomerasa, premio Nobel de Medicina del año 2009. Esta enzima, la telomerasa, que es una ribonucleo complex protein, es un complejo enzimático que lo que hace es extender los telómeros, que son los extremos de los cromosomas. Cada vez que una célula humana y no humana se divide, la fase de replicación de la síntesis de DNA en el proceso de mitosis, se acortan los dos extremos de los cromosomas, los telómeros. Llega un momento que cuando son suficientemente cortos, las células tienen un cariotipo inestable, porque esos cromosomas adquieren la capacidad de pegarse por los extremos unos a otros, lo cual es una catástrofe genética, y las células se mueren. Bien, la telomerasa es importante y se expresa a altos niveles durante la fase fetal, embrional, cuando interesa que las células crezcan durante nueve meses sin parar. Pero en la vida adulta la telomerasa no se expresa y en los tumores se reexpresa. Con lo cual, es un mecanismo por el cual las células tumorales pasan de los 50 ciclos de replicación y tienen capacidad ilimitada. Un 15% de los tumores no reexpresan telomerasa y lo hacen, esta capacidad de crecimiento ilimitado, por otro mecanismo, que se llama ALT, que viene de alternativo. Se cree que está ligado a un proceso de recombinación homóloga, pero está sin definir. Si han dado el premio Nobel de medicina a los que descubrieron, las investigadoras que descubrieron la telomerasa, si descubrís a tiempo en qué consiste el sistema ALT, pues os pueden dar un premio en Suecia. Y finalmente, la capacidad angiogénica, que ya os he dicho lo que es, la capacidad de los tumores de inducir por secreción de factores el crecimiento hacia ellos de los vasos sanguíneos que los rodean y la capacidad invasiva metastásica que ya hemos comentado. Bien, pues estos mismos autores han hecho la segunda parte de la Biblia de la oncología molecular, que es la nueva generación de los hitos en el cáncer que ha sido publicado en el 2011. Es menos interesante porque las continuaciones ya sabéis que no son tan importantes como la primera parte. Pero lo que hacen es añadir cuatro nuevas capacidades que caracterizan a los cánceres o a las células cancerosas. Una es la capacidad para evadir la destrucción por el sistema inmune. La siguiente es la capacidad de los tumores de promover inflamación. Hoy sabemos que los procesos de inflamación crónica están asociados a muchos cánceres. La tercera es la inestabilidad genómica lo cual se sospechaba ya es decir de esto es poco novedoso. Y lo cuarto el cuarto nuevo aditivo a estas características de las células cancerosas es una desregulación del sistema energético celular y es esto. El año 1924 el profesor Otto Heinrichs-Bamburg que aquí os presento publicó un artículo al cual inicialmente no se le hizo mucho caso pero ha sospechosamente o extrañamente en Suecia sí le hicieron caso y le dieron muy rápidamente en siete años el premio Nobel por lo que él llamó la reprogramación metabólica de las células tumorales y hoy se conoce como el efecto Barburg en su honor. Y es tan sencillo como que como sabéis en presencia de oxígeno en condiciones aeróbicas las células son inteligentes y utilizan el oxígeno en la mitocondria para producir ATP mucho ATP que es mucho más eficiente por fosferación oxidativa ciclo de Krebs que la producción de los pocos ATPs que se produce por glucolisis en el citosol. Bien, pues las células tumorales no hacen esto cambian su sistema y de manera que aunque haya oxígeno producen su energía su ATP por glucolisis y no por el ciclo de Krebs mitocondrial lo cual uno puede pensar que es contraintuitivo que es una estupidez y es poco económicamente es poco inteligente para una célula tumoral que quiere dividirse muy rápidamente utilizar un sistema tan poco efectivo tan poco eficiente de obtener energía y sin embargo lo hacen y lo hacen casi todas las células tumorales. ¿Qué ventaja tiene? Pues la ventaja hoy la sabemos. A pesar de que están en condiciones aeróbicas generalmente las células tumorales no utilizan el ciclo de Krebs y sin embargo obtienen energía por glucolisis porque lo que hacen es que despistan el piruvato antes de que entre la mitocondria para sufrir el ciclo de Krebs lo despistan a procesos de generación de intermediarios metabólicos básicamente el ciclo de las pentosas al forfato porque necesitan nucleótidos y necesitan azúcares para crecer en masa y para dividirse. Prefieren obtener menos energía pero necesitan masa y datos de esqueletos hidrocarbonados que provienen del piruvato. Lo que parecía una incongruencia antieconómica para una célula que quiere dividirse mucho es perfectamente lógico. Ese es el efecto Barburg pero es que además en los últimos tiempos en los últimos años se han encontrado otras alteraciones metabólico energéticas que caracterizan a las células cancerosas. Por ejemplo son adictas a la glutamina un tumor chupa toda la glutamina circulante en sangre necesita glutamina porque necesita nitrógeno ¿para qué? para la síntesis de aminoácidos no esenciales y nucleótidos puesto que tiene que dividir mucho su DNA y las bases son nitrogenadas os recuerdo el nitrógeno lo obtiene de la glutamina de manera que si ahora se están ya haciendo ensayos clínicos con inhibidores de la glucolisis para parar el sistema que tienen las células tumorales para producir energía se están buscando inhibidores para la enzima glutaminasa para dejar al individuo con cáncer sin glutamina y que no crezcan sus tumores. Otro proceso que está alterado en células cancerosas recientemente identificado es que hay un fenotipo lipogénico es decir hay una elevada síntesis de nuevo de ácidos grasos ¿por qué? porque las células que están en crecimiento activo necesitan muchas membranas pensarlo mucha mitocondria mucha membrana plasmática por tanto hay mucha necesidad de sintetizar ácidos grasos con lo cual se ha convertido la sintetase de ácidos grasos las fatias y sintetase en una dillana de intervención farmacológica en cáncer y finalmente está claro que una célula que divide su DNA descontroladamente necesita como ya he dicho antes muchos nucleótidos de manera que tiene un activo ciclo de las pentosas fosfato las enzimas reguladoras de este ciclo de las pentosas fosfato son nuevas dillanas de intervención afortunadamente ya sabemos estas 10 alteraciones típicas de las células cancerosas y empezamos a conocer cómo intentar aplicar inhibidores para todos estos de manera que sabemos que sería bueno inhibir la telomerasa tener buenas drogas antiframatorias inhibidores de los triosinquinasa el problema es que no son suficientemente buenos como sabéis y yo os recomiendo no tener un cáncer bien las células en el organismo pueden hacer básicamente cuatro cosas una es en respuesta a señales siempre en respuesta a señales a combinaciones de señales sobrevivir y hacer aquello para lo cual están para lo que están genéticamente programadas en respuesta a diferentes complejos de señales o combinaciones de señales prácticamente factores hormonales o polipeptíticos que llegan a su membrana pueden en algún caso dividirse entrar en mitosis lo tercero que pueden hacer las células que aún no se han diferenciado en respuesta a señales es diferenciarse especializarse en una función concreta o en varias dentro del organismo y en respuesta a señales o ausencia de señales las células pueden entrar en apoptosis y morirse cuando al organismo no a ellas les conviene bien tenemos unas 10 a la 14 células de unos 200 tipos distintos y sin embargo como dije antes la mayor parte de nuestros cánceres son carcinomas es decir que vienen de tejidos epiteliales y como dije antes luego tenemos células que derivan de progenitores hematopoieticos de un 100 millones de linfomas y el resto pues son sarcomas y otros tumores raros del sistema nervioso central que tienen poca importancia bien una vez que ya sabemos que en casi todos nuestros tejidos si no en todos existen un pequeño porcentaje de células que se llaman células troncales STEM en inglés y que algunas personas por motivos que la inteligencia no acaba de entender le llaman células madre porque no son madre de nadie y porque en inglés STEM se traduce en troncal bien estas son células que durante la mayor parte de la vida de los individuos adultos las tenemos en prácticamente todos nuestros tejidos hasta en el hipocampo del cerebro tenemos células troncales y que están ahí para regenerar con mayor o con menor eficacia un tejido cuando ha sufrido un daño en la vida adulta estas células por tanto mantienen durante toda la vida adulta o casi toda ella la capacidad de entrar en mitosis luego potencialmente son células que pueden adquirir mutaciones lo que potencialmente son y hoy sabemos que en algunos tipos de cánceres y quizás progresivamente serán en más muy importantes en cánceres está la teoría de las cancer stem cells por las cuales los tumores tienen un pequeño porcentaje de células que son las que mantienen el crecimiento el origen y el crecimiento de los tumores que serían las stem cells normales que han sufrido mutaciones y el resto de las células son las hijas de estas que están por ahí y que no son realmente tumorogénicas pero hacen compañía hacen bulto bien esta es una teoría todavía pero que posiblemente sea verdad para según qué tipos celulares esto me lo voy a saltar y esto también bien oncogenes y genes supresores son los principales genes implicados en cáncer bien en principio un oncogén es un gen alterado que favorece el desarrollo de un tumor en definición cortita y sencilla y un genes supresor es aquel que codifica una proteína o varias o una RNA que en principio disminuye la probabilidad de que tengas un tumor dicho así en términos generales en condiciones de homeostasis de equilibrio en nuestros tejidos en principio las células reciben señales que favorecen la proliferación y otras codificadas por genes supresores que lo bloquean con lo cual hay un equilibrio el equilibrio se puede alterar por alteraciones en los proto-oncogenes que son las versiones normales de los oncogenes y una mutación de estos los activa y empuja la proliferación y pueden sobrepasar el freno que suponen los genes supresores o y esto ocurre quizás con mayor frecuencia en la especie humana mutaciones que anulan la expresión de los genes supresores suponen la pérdida de un freno y hacen que los genes que codifican proteínas que influyen en la diferenciación favorezcan el crecimiento de los tumores el equilibrio siempre es importante esta es quizás la mejor diapositiva que os voy a mostrar la he sacado de la página web del National Cancer Institute de los Estados Unidos que es definición más bonita de lo que es un oncogen un oncogen es una versión mutada de un gen que se llama proto-oncogen que en una célula normal por supuesto no induce un cáncer un tumor y que solamente lo hace cuando sufre una mutación y se activa para decir de proto-oncogen oncogen muy buena bien los proto-oncogenes promueven el crecimiento y la proliferación o inhiben la muerte celular esto lo he sacado de Pepe Fernández Piqueras también pueden favorecer la angiogénesis la invasividad o la metástasis y no es extraño que un mismo gen favorezca más de uno de estos procesos RAS por ejemplo la activación de un proto-oncogen a oncogen supone una ganancia de función gain of action en inglés y se comportan como genes dominantes frecuentemente la mutación de un solo alelo los dos que tenemos de nuestros genes ya tiene un efecto de favorecer y por tanto son responsables de síndromes hereditarios en algunos casos los genes supresores de tumores tienen un efecto contrario y las mutaciones que aparecen en nuestros tumores son mutaciones generalmente recesivas porque se necesita la alteración la anulación de los dos alelos para su mayor efecto aunque no siempre ocurre como veremos y son mutaciones de pérdida de función de lección o mutaciones puntuales que anulan la función de la proteína que codifican y están implicadas mayormente son responsables de los síndromes hereditarios bien la existencia de oncogenes tradicionalmente en la historia de la ciencia y una vez oí que la historia de la ciencia es sencillamente ciencia leer historia de la ciencia que se aprende mucho la existencia de oncogenes durante el siglo XX se predijo a partir de cuatro hechos uno de los cánceres hereditarios desde el siglo XIX sobre todo por estudios de médicos ingleses se sabía se analizaban por ejemplo cánceres de mama ya en el siglo XIX en Inglaterra mientras aquí nos dedicábamos a otros menesteres menos científicos y se veía que había tipos de cáncer que aparecían de manera muy repetida y sobre todo en algunos casos en la primera segunda década de vida entonces era lógico pensar que había algún tipo de herencia que favorecía eso antes de saber la existencia de los genes el desarrollo de cánceres el segundo es las alteraciones cromosómicas que cuando se pusieron a punto los microscopios que permitían ver los cromosomas y esto en la escuela de citogenética alemana de principios del siglo XX Teodoro Boveri y colaboradores cuando empezaron a ver células extraídas de pacientes de tumores al microscopio vieron que los cromosomas estaban alterados casi siempre algo tiene que haber en los cromosomas cuya alteración está tan presente en los cánceres humanos lo tercero que predijo la existencia de genes cuya mutación producía cánceres era la relación entre el potencial mutagénico y la carcinogenicidad y por esto me refiero a los experimentos sobre todo desarrollados en las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado en Estados Unidos de investigadores que trabajaban con la mosca del vinagre con la osófila melanogaster diferentes estudios en que a la mosca del vinagre se la irradiaba con rayos X permitían ver que le aparecían cosas rarísimas las alas donde no tenían que estar las patas donde no tenían que estar esas alteraciones y esa relación entre mutagénicidad daño genético por rayos X y aparición de tumores algo parecido a un cáncer en la mosca inducida que había algo genes ya por entonces ya se hablaba de genes implicados en el cáncer y luego sobre todo el estudio de los virus que producen tumores y el inicio de esto es lo que nos ha llevado al conocimiento actual de los oncogenes ahora entraremos un poco en la historia los oncogenes son por tanto versiones mutadas o desreguladas de genes normales que son los proto-oncogenes tienen estos diferentes tipos de acciones y se alteran por estos diferentes tipos de mecanismos que hemos comentado y esto empezó con este señor Sir Peyton Rose Sir Peyton Rose hizo el año 1909 este experimento que a todos nos hubiese gustado hacer que son los buenos los sencillitos y que responden y que dan ideas geniales para la historia este señor en Nueva York el año 1909 viendo que había pollitos en la Universidad de Nueva York que desarrollaban sarcomas en el músculo pectoral sacó estos tumores desgregó las células e hizo un extracto acelular es decir masacó y rompió las células y las pasó por un filtro de porcelana que no permite el paso de células enteras sino solamente de extractos de células rotas luego no había células pero podía haber virus este extracto lo inoculó en el pecho en el músculo pectoral de pollos sanos y a las semanas aparecían tumores que eran anatómicamente muy similares a los del pollo inicial y eso lo llevó a escribir este artículo que es el inicio de prácticamente de la historia del cáncer de verdad donde decía lo que os acabo de contar tardó año y medio en publicarlo porque si ahora es difícil publicar tampoco era fácil entonces lo publicó el año 1911 y le dieron el Nobel en el 66 los suecos salvo excepciones como la que os he contado antes no son especialmente rápidos son escandinavos menos mal que lo pillaron vivo porque no se dan los nobeles los muertos y este señor estaba mayorcito pero vivo y se llevó el premio Nobel luego mucha gente ha investigado lo que hizo fue descubrir el virus del sarcoma de Rose el primer virus causante de tumores y luego mucha gente ha trabajado hasta que se descubrió que efectivamente el virus de sarcoma de Rose que es el que se aisló de ese pollito con el tumor tenía un gen raro que era anormal y que no se encontraba en el genoma del virus de sarcoma de Rose normal ese gen raro era un oncogen producía tumores y en el año 1989 le den el premio Nobel de medicina a Harold Barmuss y a Michael Bishop Harold Barmuss en Nueva York ahora Bishop sigue en California en San Francisco por este experimento y os cuento todo cotilleo el experimento lo hizo un becario postdoctoral francés Dominique Stegelin que fue el que hizo el experimento que ahora os voy a contar en el laboratorio que codirigían Barmuss y Bishop que se llevaron el premio Nobel en un departamento que dirigía Peter Ford un investigador alemán de enorme prestigio pues el Nobel se lo dieron a los dos jefes del laboratorio ni al jefe supremo ni al becario la vida es dura cuando le dieron el premio Nobel en el año 89 a Barmuss y Bishop el cabreo de Dominique Stegelin bueno fue monumental de hecho mandó cartas a todas las revistas científicas a todos los periódicos sigue con un cabreo espectacular y sigue sin entender por qué no le dieron el Nobel a él yo sí lo sé pero no se puede contar en público lo sé porque mi jefe durante varios años estaba en ese laboratorio y me lo contó bien el experimento el experimento por el cual le dieron el Nobel a los jefes del laboratorio y no a Dominique Stegelin es el siguiente por una parte aislaron el material genético que es RNA del retrovirus del virus de sarcoma de Rose que producía tumores y por otra parte de un virus deficiente en transformaciones es decir de un virus que no producía tumores convirtieron este RNA en cdna complementario con la trachistase inversa y lo marcaron con fósforo radiactivo de manera que tenían cdna complementario al genoma del virus causante de tumores y marcado con radiactividad y lo hibridaron con un exceso de RNA no radiactivo extraído de una población de virus que no causaba tumores si aquí había secuencias complementarias aquí se formarían dobles cadenas por complementariedad de bases y si aquí hubiera material genético cdna que no estuviera presente aquí quedaría como cadena sencilla porque no encontraría complementariedad de base ninguna y quedaría como cadena sencilla uno puede purificar DNA o RNA de cadena ácidos nucleicos de cadena doble de cadena sencilla pasándolos por una simple columna de cromatografía en hidroxiapatito y se separa DNA radiactivo monocatenario de DNA RNA formando heterodímeros estos fragmentos de DNA que debieran corresponder al supuesto oncogen presente en el virus de sarcoma de Ross que producía los tumores en el pollo además estaba marcado con radiactividad ahora se hibridó toda la noche con DNA extraído de pollo y si había radiactividad en forma de cadena doble significaría que en el virus habría un material genético un gen que estaría presente en el genoma del DNA del pollo normal y efectivamente hibridó este es el experimento del premio Nobel que demuestra nada menos y nada más que los oncogenes están dentro de nuestros genomas que son versiones mutadas de nuestros propios genes o como se dijo durante años que el enemigo está dentro son las formas mutadas de nuestros propios genes las que producen nuestros tumores tan importante como para merecer el premio Nobel aunque no exactamente el que hizo el experimento bien hoy sabemos que los oncogenes codifican desde factores de crecimiento como la cadena beta del PDGF receptores de factores de crecimiento receptores que no codifican por factores por tirosinquinasas tirosinquinasas que no son receptores como la proteína codificada por el oncogen SARC adaptadores proteínas G traductoras de las señales efectores muchísimas proteínquinasas y muchísimos factores de transcripción que regulan la transcripción génica o sea que tenemos para todo genes supresores de tumores otro experimento de premio Nobel aunque a este todavía no le han dado el premio Nobel y se nos va a morir el profesor Henry Harris Henry Harris es un científico aquí está en dibujo porque no tengo ninguna foto no le gustan las fotos al profesor Henry Harris ya está muy mayor y o se dan prisa en Estocolmo o se queda sin Nobel trabajando en Oxford ahora está retirado ya en Australia en su pueblo hizo este sencillo experimento que son los que pasan a la historia de la ciencia a pesar de los suecos fusionó en cultivo en laboratorio una célula normal con una célula tumoral hay al menos dos maneras para fusionar dos tipos de células incubar la SPSC de polietilenglicol que provoca la fusión de las membranas o con virus Sendai inactivado por calor que también provoca fusión de membranas la fusión de una célula normal y una célula tumoral da una célula que no es tumoral no es exactamente normal es rarita pero no es tumoral entendiendo una célula tumoral o tumorogénica cuando la inyectas en un animal y produce tumores esa es la definición de tumorogénesis en una célula bien pues cuando fusionas una normal de una tumoral la célula resultante no es tumoral luego entonces la conclusión de Henry Harris en las células normales tiene que haber genes que están reprimiendo el fenotipo tumoral de manera que en esta célula tenía que haber genes que estaban impidiendo que estos genes de la célula tumoral sean responsables de provocar una célula tumoral en la célula hija definió lo que tendría que ser el fenotipo de los genes supresores de tumores a continuación lo que él y otra mucha gente se lanzó a hacer es a estudiar un proceso que ya se conocía en ese momento y es que cuando fusionan las dos células evidentemente la célula hija tiene el doble de cromosomas eso es inestable y las células que tienen el doble de cromosomas los van perdiendo los escupen los pierden progresivamente de manera que cuando vas viendo cuando se recupera la tumorogénesis viendo que cromosoma se va perdiendo puedes ir localizando los genes supresores en cromosomas individuales y así se fue se fue sabiendo que el gen responsable de los retinoblastomas tenía que estar en el cromosoma 13 y el del neuroblastoma en el 17 y el del melanoma en el 6 viendo los cariótipos de las células resultantes de estas fusiones y hoy sabemos pues conocemos todos los genes supresores dónde se están y por supuesto ya se han secuenciado en qué genes es más importante otro paso clave es el realizado con el gen de retinoblastoma que fue el primer gen supresor bien caracterizado en la especie humana por el profesor Nugson Nugson que a su vez ha dado lugar a la hipótesis o el modelo del doble hit de Nugson con su nombre prácticamente me voy a saltar la explicación lo que propuso o demostró es que para que un gen supresor de tumores tenga un efecto realmente de favorecer la aparición de un tumor tienen que estar mutadas los dos alelos de ese gen de manera que en los tumores que aparecen en las fases tempranas de nuestra vida tumores pediátricos o que aparecen los de colon o los de mama en las dos primeras décadas de vida lo que se supone y casi siempre se identifica es que ya nacemos con un alelo mutado por ejemplo de retinoblastoma estos niños que tienen desarrollan a los 7-8 años 10 años 12 estos tumores en la retina nacen con un alelo mutado del gen supresor retinoblastoma RB y luego adquieren la segunda mutación en las primeras décadas de vida si no nacemos la mayor parte de nosotros con un alelo mutado de retinoblastoma el porcentaje o la probabilidad de tener un retinoblastoma es muy bajo y de hecho en la vida adulta uno de cada 30.000 tenemos un retinoblastoma en la vida adulta porque necesitamos tener mutado el gen RB en los dos alelos en la misma célula en la vida adulta y esto es difícil ahora si ya naces con un alelo mutado que a los 8 años tengas mutado el segundo en la misma célula es probable esta es la hipótesis del doble HIT la doble mutación de Nuxon pero contra todas las reglas en biología hay excepciones y aquí también hay el proceso o el fenómeno de haploinsuficiencia que significa que a veces basta que mute un solo alelo de un gen supresor de tumores y el caso paradigmático es el gen supresor P53 para que ya se favorezca el desarrollo de tumores es decir la hipótesis de Nuxon sigue siendo válida para casi todos los casos me lo voy a saltar también esto porque si no va a ser demasiado el mecanismo de inactivación del gen supresor es perder el gen de elección que es lo típico en retinoblastoma y en neurofidomonatosis de tipo 2 mutaciones de sentido equivocado misens en que se altera por ejemplo en P53 la capacidad para unirse al DNA mutaciones sin sentido que provocan proteínas truncadas más corta de lo normal pero también fallos epigenéticos fallos en las regiones reguladoras mutaciones en los patrones de splicing es decir que hay todo un listado de posibles mecanismos por los cuales los genes supresores de tumores se pueden inactivar esta diapositiva tiene un mensaje que es ¿cómo los virus que favorecen el desarrollo de tumores humanos funcionan? bueno pues hay dos posibilidades uno porque que alguno de nuestros virus causantes de tumores y el ejemplo típico es el virus del papiloma humano que produce algunos cáncer nasofaríngeos mesoteliomas pero sobre todo el carcinoma de cuello uterino de cervix lo que hacen es que codifican proteínas que inactivan genes supresores de tumores y eso está perfectamente caracterizado en papiloma virus humanos en las cepas que son más causantes de tumores codifican una proteína que se llama E6 que se une e inactiva el genes supresores de tumores P53 y otra proteína que se une e inactiva la proteína codificada por el genes supresores retinoblastoma la combinación de estos dos efectos de estas dos proteínas codificadas por el papiloma virus deja a las células del epitelio del cervix propensa a desarrollar tumores en el caso en el caso por ejemplo de los virus de la hepatitis B y C no está totalmente claro que codifiquen oncogenes y no está totalmente claro hay mucha gente que opina que sí y el mecanismo puede ser de carcinogénesis indirecto matan células lisan y destruyen parte de nuestro hígado y es la reacción de defensa de proliferación descontrolada de regeneración hepática durante un periodo de años la que favorece porque tienes células hepáticas con un alto índice de mitosis la acumulación de mutaciones durante ese periodo de manera que si es así es un mecanismo indirecto por el cual hoy sabemos que pacientes o individuos con hepatitis B no siempre por supuesto pero tienen mayor probabilidad riesgo de padecer cáncer hepático 20 años más tarde de haber iniciado su proceso de hepatitis es indirecto porque inducen proliferación como una respuesta regenerativa los genes de reparación o el mecanismo propuesto originalmente por Manuel Perucho es lo que se llama también el fenotipo mutador uno puede considerar los genes de reparación del DNA el tercer tipo de genes del cáncer en humanos o puede considerar como mucha gente de hecho hace que los genes de reparación son un subgrupo de genes supresores de tumores son los genes que codifican proteínas que reparan el daño genético bien el profesor Manuel Perucho paisano de La Roda provincia de Albacete ahora como sabéis trabajando en el hospital Germán Strigas y Puyol de Badalona en Barcelona candidato al premio Nobel y luego puedo contar por qué no se lo han dado todavía lo que hizo fue descubrir hace ahora unos 20 años 6 genes que codifican proteínas que son las responsables de reparar los errores que causan o que cometen las DNA polimerasas cuando replican el DNA en la fase S de síntesis de DNA en la mitosis en el ciclo celular las polimerasas se equivocan a veces y meten un nucleótido equivocado con lo cual se forma un mismatch porque no hay complementariedad de bases hay todo un sistema de exonucleasas polimerasas y ligasas codificadas por estas proteínas por estos genes perdón que reparan estos fallos que endógenamente ocurren siempre que nuestras células se dividen ¿qué pasa? cuando estos genes están mutados estos errores se acumulan en cientos de miles cuando estos errores afectan a oncogenes o a genes supresores de tumores se dispara un cáncer y esta vía tan sencillamente explicada por este esquemita de Manuel Perucho pues explica aproximadamente 8 o 10% de todos nuestros cánceres de colon pero también un porcentaje variable parecido de casi todos los cánceres del tracto digestivo más que suficiente para que Manuel Perucho se merezca por supuesto un premio Nobel todavía no se lo han dado por más que Manuel todavía tiene edad bueno conocemos más genes supresores y tal Bert Forgestein que es la causa de que Manuel Perucho no tenga el premio Nobel todavía en la competencia directa ha definido tres tipos de genes importantes en cáncer lo que él llama los conductores o drivers que son los que realmente cuya mutación es causal tiene un fuerte efecto y es muy importante en la aparición de cánceres pueden ser genes supresores como APC o retinoblastoma o a veces oncogenes los genes que contribuyen son importantes pero menos al fenotipo y los passengers son esos genes que están mutados en todos nuestros tumores pero que realmente pasaban por allí son efectos colaterales con muy poca relevancia son los que provocan el ruido genético es decir cuando se encuentran 1500 genes alterados en una de esas leucemias que estudian Carlos López Othino y Elías Campo en los pacientes de Madrid de Barcelona o de Asturias lo importante es ver cuáles son los importantes cuáles son los separar los drivers de los passengers de los cronjibuti bien a estos genes supresores de tumores que cuando están alterados incrementan de una manera llamativa el riesgo de padecer un cáncer se le llaman también genes mayores de predisposición o de susceptibilidad esto es lo que dice esta diapositiva generalmente estos genes son genes supresores de tumores pero hay al menos dos casos en que se heredan mutaciones en un oncogen y eso dispara el cáncer y además en edades tempranas son estos dos casos una curiosidad el oncogen MET y el oncogen RET que codifican por receptores triosinquinasa de membrana están implicados en el caso de MET aquí en este carcinoma papilar hereditario renal y RET en la endoplasia múltiple endocrina de tipo 2 solamente son los dos únicos casos en los que se heredan mutaciones en oncogenes bien pero todos conocemos que hay familias que acumulan muchos cánceres de mama o de colon por ejemplo y en muchos casos no tienen mutado ninguno de estos genes importantes ni oncogenes ni genes supresores porque se han estudiado se ha ido a por ellos y no los tienen mutados y esto es un gran problema de investigación y hay enorme estudio de sobre todo mama y colon para ver por qué se repiten tanto en familias y no tienen mutado ninguno de estos genes importantes los llamativos aquí la hipótesis de trabajo es que tienen alterado a pequeña escala un cierto número más o menos grande de genes que todos contribuyen un poco esos son los genes de sensibilidad susceptibilidad o predisposición como se le llama ahora y eso la manera de sacarlos es estudiar miles y miles de pacientes con estos tumores en diferentes sitios del mundo e intentar ver dónde se repiten esos generalmente polimorfismos es decir alteraciones de un solo nucleótido que generalmente ni siquiera están en la zona codificante de los genes y que están muchas veces en intrones o en regiones reguladoras y lo que hacen es favorecer un cambio en los niveles de expresión de los genes o en modificar los sistemas de splicing de los mismos pequeñas contribuciones combinadas que producen los tumores y estos son los genes modificadores también y esto es muy importante porque van a ser los responsables bueno voy a saltar también esto de muchos tipos esto es un digamos más de lo mismo con el riesgo es mayor cuando lo que tienes mutado es uno de los genes importantes cuando lo que tienes mutado son combinaciones de genes de bajo riesgo pues tienes una susceptibilidad cada vez menor es decir estas cosas que le gustan esta es una lista de potenciales genes que codifican básicamente genes que codifican por enzimas hepáticas detoxificadoras está claro que hay gente que se muere con 100 años después de fumar 3 cajetillas de tabaco al día lo cual no toca lo que toca es si tomas es morirte a los 40 con sus 3 cajetillas diarias de tabaco no se mueren hasta los 100 Santiago Carrillo recientemente porque debe tener una maravillosa combinación de enzimas hepáticas de detoxificación de los 2000 tóxicos carcinógenos que hay en el humo del tabaco esas enzimas la NAT los citocromos C son importantísimas las glutatión peroxidasas en detoxificación según tu combinación de alelos de estos genes puede ser muy eficiente o poco eficiente en eliminar tóxicos que inhalas o que comes o que producen tus genes alterados otro tipo de genes importantes de este tipo receptores hormonales está claro que como tengas la expresión y la secuencia de tu receptor de estrógenos o de nuestro receptor de andrógenos puede ser muy importante para tu cáncer de mama o para mi cáncer de próstata el receptor de la vitamina D con el cual trabajamos nosotros desde hace mucho tiempo también de progesterona ese tipo de cosas y genes de metástasis porque todo lo que hemos dicho son genes que disparan la tumorogénesis que inician el proceso que evidentemente son muy importantes porque si los consigues parar a tiempo los has parado pero es que todos nos morimos por metástasis porque desgraciadamente si hay algo que no funciona en la medicina actual es la prevención que no funciona evidentemente y el diagnóstico precoz con lo cual la mayor parte de nuestros cánceres aparecen digamos indebidamente tarde de todas maneras os tranquilizo porque si uno compara Gran Bretaña con España el sistema de salud español es mucho más eficiente se muere más gente de cáncer en Gran Bretaña que en España y generalmente se supone que porque el sistema de atención primaria y de urgencias es peor en Gran Bretaña porque se detectan los cánceres más tarde que en España o sea que estamos mal pero no tan mal como parece bien y cuáles son los genes de metástasis pues os voy a contar algo de los genes de metástasis que los conocemos peor y sin embargo son los que nos van a acabar matando y son los que necesitamos conocer para intentar bloquear bien tradicionalmente se consideraba que las metástasis provenían de la acumulación progresiva de mutaciones en oncogénesis y géneros superséreos de tumores en alguna de las células del tumor primario que adquirían todas esas capacidades que os he contado desde el principio hasta que se llamaban las metástasis bien en el año 2003 se publicó un estudio por un grupo holandés dirigido por la doctora Laura Van Der que cambió todo el panorama secuenciaron ocho tumores de mama de ocho pacientes holandesas y las metástasis de esos ocho tumores de mama y concluyeron que la expresión de genes en la metástasis coincidía con los tumores primarios lo cual hizo cambiar totalmente el esquema mental la doctora Laura Van Der se ha hecho millonaria porque ha identificado un grupo de 70 genes que marca la huella genética de tu tumor primario de mama y si los tienes activados por un sistema que hoy cuesta 400 euros que es el mamaprint que está aprobado por el FDA en principio en un tumor de mama obtenido en fase temprana te puede predecir si vas a tener metástasis o no con un cierto porcentaje de error y con 400 euros ahora ya hay otra compañía Oncotype que también promueve otro sistema que no se llama MamaPrint que se llama OncotypePrint que también teóricamente predice la probabilidad de que tu tumor de mama y también lo han sacado para colon ahora produzca metástasis esto es importante desde luego para tomar decisiones sobre si dar quimioterapia o no a una paciente con cáncer de mama digamos en estadios tempranos porque si es el estadio más avanzado evidentemente tienes quimioterapia independientemente de la expresión de tus genes en MamaPrint y luego hay toda una serie de estudios coordinados sobre todo por el doctor Joan Massagué que han permitido pues como casi siempre llegar a una posición intermedia la posición intermedia que ha demostrado Massagué trabajando con cáncer de mama es que en los tumores primarios de mama en su caso existen una gran heterogeneidad eso está claro ya para mama y para todos y hay clones celulares que van a dar lugar a metástasis en hueso en cerebro en pulmón o en hígado de acuerdo a la diferente acumulación de mutaciones y de alteraciones epigenéticas y lo que él propone y además demuestra porque ha caracterizado no sé si tengo alguna diapositiva esta es que los genes que van a ser responsables de la metástasis en hueso de cáncer de mama o de pulmón por ejemplo varían pero de nuevo lo importante no es el gen es qué codifica el gen porque ¿qué codifican? factores de crecimiento aunque no son los mismos son factores de crecimiento quimioquinas responsables del homing de que se ancle en un tumor o en otro proteasas para degradar la matriz estracelular es decir que lo que está mutado son casi siempre las mismas familias de genes aunque los genes individualmente varían de un tumor a otro de manera que vamos avanzando poco a poco y bueno esto es lo mismo pero con nombres y con dibujitos y con colorines que yo sé que a los jóvenes os gusta mucho Joan Massaguay además ha publicado un primer trabajo con ratones porque tampoco puedes hacer ciertos experimentos con la especie humana y que por primera vez y es el oncogen Sark por eso lo traigo encuentra un oncogen responsable de que el cáncer de mama en ratones no sabemos qué pasa en la especie humana hoy se cree que el cáncer de mama en una fase temprana saltan las células al torrente circulatorio y se quedan en la médula ósea durante años o décadas y estas células en algún momento sueltan otra vez de la médula ósea pasan a sangre y son los responsables de la metástasis que nos van a matar y digo no porque como sabéis hay un 1% de cánceres de mama que afectan a varones bueno pues Joan Massaguay en ratón ha descubierto que el gen responsable de que las células de cáncer de mama persistan durante años que en ratones son meses en la médula ósea sin morirse y que sean capaces de saltar luego es precisamente lo que hace en SARC porque hace dos cosas activar la ruta de AKT e inhibir la ruta de apoptosis iniciada por TRAIL es decir que el trabajo con ratones el trabajo bien hecho está dando una información que hace pocos años o está publicado en el 2009 era insospechada y que quizás nos permita bloquear la metástasis es decir por ejemplo si esto es verdad en la especie humana ojalá dentro de poco haya pastillas para bloquear la expresión de SARC en pacientes que ya han sido operadas de cáncer de mama es decir que por ahí van los tiros y esto es importantísimo la importancia de los microRNAs como sabéis también están alterados esto me lo voy a saltar bien está claro que hay mucha gente que tiene un cáncer primario de colon o de mama y no todo el mundo desarrolla metástasis luego los genes de metástasis son muy importantes y los conocemos todavía bastante regular este experimento hecho por Ken Hunter también es de estos fantásticos hay una susceptibilidad genética no a los tumores sino a las metástasis y el experimento que lo demuestra es este que es tan sencillo como coge ratones macho que expresaban un oncogen el middle tea pero eso es lo de menos y los cruzó con hembras de una veintena de diferentes cepas y vio como la progenie desarrollaba tumores y metástasis y las diferencias son brutales quiere decirse que el genoma de las hembras que eran sanas no eran portadores del oncogen define la probabilidad de desarrollar metástasis es decir tenemos genes de metástasis son fundamentales más allá de los oncogenes que disparan a tumorogénesis y es importantísimo caracterizarlos y es importantísimo además y me parece que este va a ser el último mensaje de esta charla no solamente las mutaciones en oncogenes genes supresores y genes de reparación del DNA que adquieren nuestras células tumorales sino lo que les rodea el microentorno lo que se llama ahora por algunos el nicho tumoral el nicho es el microambiente de apoyo fisiológicamente definido de un tumor traducido directamente del inglés es decir entre las células de nuestros tumores o de nuestra metástasis y las células que les rodean que son básicamente sobre todo frioblastos pero también mastrocitos linfocitos B y T diferentes tipos de células del sistema inmune en general pero también células endoteliales de sangre y de capilares sanguíneos linfáticos perdón está claro que hay un intercambio de señales y que el nicho las células que rodean a los tumores juegan un papel importantísimo por ejemplo porque producen proteasas producen factores de crecimiento que interactúan con las células tumorales y eso es importantísimo para el desarrollo de los tumores de manera que ahora se habla mucho de las células estromales del estroma de la importancia del nicho y del microambiente tumoral es decir de lo que rodea los tumores que es importantísimo hasta tal punto que un grupo como el del doctor David Leiden trabajando en Cornell University en Nueva York ha demostrado que los tumores primarios secretan factores que pasan al torrente circulatorio que favorecen el anidamiento la formación de metástasis de las propias células tumorales que lo secretan posteriormente en los diferentes tejidos es decir se acondiciona el nicho donde se va a producir una metástasis porque las células tumorales secretan cosas que van a favorecer ¿cómo lo hacen? de hecho se están caracterizando la secreción de tumor necrosis factor alfa de Tiesbeta de metaloproteasas como el MP9 de CD44 de la lexina oxidasa del vascular endotelial growth factor son factores que secretados por los tumores y actuando por ejemplo en este caso en pulmón o en hígado favorecen que se desarrolle ahí un nicho donde las células cuando pasan al torrente y llegan ahí se quedan ancladas y progresan esto se llama el modelo de acondicionamiento del nicho metastásico está tremendamente de moda pensar que si conseguimos caracterizar para cada tipo de tumor primario cuáles son esos factores son claras dianas de intervención farmacológica y lo último que David Leiden ha publicado yo estoy intentando que bueno ha aceptado a una de mis becarias tres meses si consigo enviarla allí a mi última becaria a que aprenda estas cosas y esté allí vamos a ver si conseguimos dinero es mandarla al laboratorio de David Leiden porque un chico español que hizo la tesis en nuestro instituto Héctor Peñado con la doctora Amparo Cano ha publicado un maravilloso artículo este año que supongo que espero que le facilite su carrera científica trabajando tres años de trabajo en Nueva York que ha demostrado algo más que es con lo que quiero cerrar esta clase ha demostrado que los células tumorales no solamente secretan factores que facilitan la formación de metástasis por ellas mismas cuando pasan al torrente sino que secretan una cosa que se llaman exosomas los exosomas son vesículas rodeadas de membrana que por gemación escupen las células tumorales dentro de las cuales hay por supuesto proteínas ácidos nucleicos RNA mensajero microRNAs y lípidos naturalmente que pasan al torrente circulatorio que actúan por supuesto en el tejido adyacente pero que pasan al torrente circulatorio que se pueden caracterizar y que pueden fusionarse con células sanas de los diferentes tejidos donde el material que va dentro entra y cambia el fenotipo de las células el trabajo es absolutamente maravilloso es peinado etal publicado en Nature Medicine de mayo de este año si esto es verdad y se generaliza y se demuestra para otros tipos de cánceres es impresionante porque cambia el esquema hay que purificar exosomas también esto es algo complejo porque como soy muy inteligente bien pues el proceso ese inicial que os puse de los genes del proceso de cáncer también es posible que no sea cierto o que no sea siempre el mismo hay dos artículos que no hay tiempo para entrar en ellos si me invitáis el año que viene os lo cuento que lo que proponen es que la acumulación de mutaciones y alteraciones epigenéticas en oncogénesis y genios supresores a lo largo de 10, 15, 20 años provocan al finalmente un tumor que luego sigue acumulando mutaciones y pasa al torrente circulatorio y al final por una metástasis no siempre es verdad se ha visto en ratones y también se está analizando en cánceres de mama humano que hay mutaciones que generan en fases muy tempranas la adquisición de capacidad invasiva de transición y petróleo mesenquima de manera que células que todavía no han acumulado muchas mutaciones que las hacen muy proliferantes primero antes que eso descontrolan su capacidad migratoria pasan al torrente circulatorio y pueden anidar por ejemplo en médula ósea en el caso de cáncer de mama y quedarse ahí dormidas durante años o decenios décadas y luego la acumulación progresiva de mutaciones que afectan la proliferación SARC por ejemplo provocar la aparición de tumorogénesis saltar al torrente circulatorio es cambiar el orden y no es descartable que un porcentaje de nuestros tumores actúen por esta vía que hace unos años era impensable al revés ya hay hasta revisiones sobre el tema y hay artículos muy bonitos de manera que si el modelo intrínseco que se llama así por Bob Weinberg en esta revisión es el clásico hay un modelo que puede ser que se llama inducido que es alternativo que no es que se opongan sino que explicaría un cierto porcentaje de nuestros cánceres en los cuales primero hay transición en epitilomesenquima con reclutamiento de estroma reactivo es decir de fibroblastos y todas estas células que echan cosas transición a un estado tipo cáncer stem cell es decir con capacidad de célula troncal acumulación de estroma reactivo que favorece y luego vendría la capacidad tumorogénica esto me lo voy a saltar porque no hay tiempo y al cabo bueno creo que tenéis una clase en este curso de epigenética con lo cual me salto en la epigenética pero recordad que yo también sé que es importante y acabo con esta última diapositiva en que os digo que los cánceres después de lo que he dicho creo que queda claro son el resultado de la acumulación de alteraciones en la expresión de genes el cáncer tiene siempre un origen genético aunque muy pocas veces hereditario los genes esos que se alteran ya hemos hablado no voy a repetir cuáles son qué familias de qué tipo de genes son y por tanto el cáncer está causado por daños en la estructura química del DNA o de las histonas eso es la epigenética que yo aquí no entro a contaros y luego he dejado para el final una cosa que a los que os gustan las definiciones estamos todo el rato hablando de genes pero ¿y qué es un gen? las definiciones a mí no me gustan creo que en biología como hay tantas excepciones pero la complejidad innata de los sistemas biológicos no son muy importantes pero la mejor definición que he encontrado de genes es esta es una secuencia de DNA es decir un fragmento de nuestro DNA que es responsable de al menos una función en la célula porque aquello de que un gen tiene una proteína pasó a la historia los genes por splicing pueden dar lugar a muchas proteínas pero además hay genes que no codifican ninguna proteína que codifican RNAs reguladores o microRNAs y muchos la mayor parte de nuestros genes el 85% sufren splicing alternativo o sea producen muchas proteínas diferentes la mayor parte de nuestros genes tienen en intrones codifican microRNAs la mayor parte de nuestros genes en sus dos cadenas en la que codifica por ejemplo una proteína en la cadena opuesta codifican otra cosa otra proteína que se lee en la dirección opuesta o un microRNA que a su vez puede estar regulando la expresión o la traducibilidad de X mensajeros de manera que secuencia de DNA que es responsable de al menos generalmente más de una función en la célula es la mejor definición de gen y de cuántos genes tenemos en la especie humana saber cuántos genes tenemos en nuestro genoma es una estupidez no es relevante lo importante es saber cuáles son los genes importantes y qué codifica cada uno pero con esta definición vamos a tratar mucho en saber cuántos genes tenemos pero no creo que sea importante si tenemos 26.000 o 126.000 y esto es todo lo que yo os quería contar si tenéis alguna pregunta gracias aplausos 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 aplausos